Muy buenos días, esto es en la Escuela Paulina Valenzuela, yo soy Marlin Fabián, la psicóloga de la escuela. Estamos celebrando la semana de la concienciación contra el abuso infantil, ya que abril es el mes de la prevención del abuso infantil y comenzamos con esta marcha con los niños del primer ciclo. Además tenemos una actividad de conversatorio con todos los demás grados, los niños van a ver documentales. Lo importante es que los niños sepan cuáles son las formas de protegerse, cuáles son los tipos de abuso infantil que existen y comenzamos por aquí, así que estamos felices que ustedes estén con nosotros y que puedan compartir esta iniciativa que tuvo la escuela para que la comunidad sea partícipe de esta camina. ¿Cómo se llama la escuela? Escuela Paulina Valenzuela. ¿El nombre tuyo? Marlin Fabián.